hola muy buenas tardes bienvenido una clase matemática hoy día vamos a ver lo que es la división del número complejo ya la división del número complejo es una de las propiedades bueno una de las operaciones de números complejos más engorrosas de poder realizar ya porque cualquiera de sus métodos nos va a implicar aprendernos una fórmula una formulación bastante compleja ya valga la redundancia entonces como ella es de costumbre tenemos que z1 es igual a más de y y z2 es igual a c más de y con z2 distinto de cero porque si no se nos indetermina y ambos son números complejos esta es la fórmula para poder calcular la división de nuevos números complejos ya en donde la parte de acá arriba si se dan cuenta ya porque yo tengo que llamarle al bueno el a y el c son la parte real de ambos números complejos el b y el de eso en la parte imaginaria en decir sumo los productos digamos o múltiples bueno de las multiplicaciones dividido por c cuadrado de cuadrado donde se es la parte compleja perdón en la parte real del segundo número ya el número divisor y de también ya y eso se repite acá abajo y bueno después tenemos una multiplicación cruzada entre parte real parte compleja y listo acá tenemos observaciones z1 dios z2 es igual a z1 por el conjugado de z2 lo cual lo hace igual de complejo que esta fórmula ya que parece simple pero tenemos que recordar que la fórmula el conjugado es igual a partido perdón a dividido en a cuadrado más de cuadrado menos se dividido bueno y así menos perdón dividido en y así entonces el conjugado el número complejo de por sí de hecho creamos la fórmula conjugado perdón el recíproco para que no nos quiera dudas es de la siguiente forma es a dividido en a cuadrado más de cuadrado menos b dividido en a cuadrado más de cuadrado este es el recíproco este es z a la menos 1 por tanto si bien acá la fórmula parece simple ya en cierta forma no lo es porque de multiplicarse de a uno por todo esto que está acá me lo complica aún más pero es una propiedad ya tenemos que saber lo que es una propiedad que eso se puede dar que hacer esta multiplicación es decir esto lo debo multiplicar por por z2 este es de z2 hay que multiplicarlo por si la 1 entonces si bien se ve simple acá en el planteamiento en el desarrollo un poquito más complejo lo que está acá ya y después tenemos otra propiedad que se está uno dio setados es igual a z1 por su multiplicado por su conjugado eso sí es fácil porque el cambio signo simplemente y dividido en z2 x conjugado de z2 ya y eso si bien en su planteamiento se ve fácil tampoco no lo es ya porque va a ser de que hayan dos binomios multiplicando hacia arriba y abajo lo cual lo va a ser un poquito más complejo que a una suma por su diferencia si está bien bueno abajo ya una suma por su diferencia simplemente arriba no porque será uno que obligado por el conjunto de z2 eso es un poco más complejo ya así que vamos a utilizar este método el que está el que está acá ese método simplemente lo vamos a utilizar y lo vamos a desarrollar para los ejercicios que vienen a continuación ya entonces veamos cómo nos va a llegar esto primero debo definir quién es z1 z2 ya lo voy a reescribir acá z1 va a ser igual a 4 más 5 y y z2 que es un cómo se llama ese número es un es un imaginario puro ya citado vendría siendo 0 parte real más imaginario simplemente y voy a definir quién es a quién es b quién es c y quién es d ya el 4 es a el 5 es b el c el 0 es c y el y el que está acá que no tiene ningún número adelante pero eso quiere decir de que hay un 1 en la letra d entonces vamos a hacer la división acá ya vamos viendo entonces nos queda de que z1 dividido en z2 vendría siendo igual a quien veamos la fórmula la fórmula dice a por c la fórmula ya esa fórmula vamos a replicar acá pero vamos a reemplazar de inmediato por los números ya entonces nos queda a por c hay 4 multiplicado por c que es 0 más b por d b es 5 multiplicado por d que es 1 dividido en 0 al cuadrado por cero por cero menos a por a por d ya es 4 y d es 1 dividido en 0 al cuadrado porque sean cuentas se repite en la división más 1 al cuadrado y esto lleva y entonces esto nos queda igual aquí voy a eliminar todo lo que tiene multiplicado por cero porque me dar 0 4 por 0 0 0 al cuadrado 0 5 por 0 0 y 0 cuadrado 0 por lo tanto me queda está una división muy fácil vamos a ver otras que son un poquito más complicadas no quedas 5 por 15 dividido en 1 al cuadrado 1 más menos 4 por 1 4 1 al cuadrado 1 por lo tanto z 1 dividido en 2 5 dividido en 1 es 5 más por menos menos 4 y listo ahí está el resultado de la división de ambos números ya entonces vamos a otro ejercicio que tenemos acá es ese que está ahí voy a correr tomada río ahí sí para aprovechar mejor la pantalla entonces nos queda siguiente ejercicio dice u 3 perdón v es igual a 3 más y y v es igual a 1 menos y ya es decir ya no tenemos un no tenemos un número complejo puro porque hay que ponerle un poquito más de complicaciones esto nos dicen que digamos un sobre v es decir no están pidiendo que digamos 3 más y dividido en 1 menos 1 menos y ya y nos piden averiguar aquello bueno tenemos que saber lo mismo delante a b c d ya es decir el 3 a 1 es b 1 es c y acá menos 1 es d y la formulita tenemos acá arriba voy a bajar para que la puedan ir mirando ya la tienen que tener presente ya después de ocupar muchas veces esta fórmula lo mismo pasa con la fórmula recíproco se hace bastante intuitiva ya y de hecho uno trata de enlazar ciertas cosas de que sea un poquito más lógica lo cual lo es pero no vamos a hacer la demostración de la fórmula simplemente vamos a hacer que esa es la formulita ya entonces la división como nos va a quedar bueno vamos viendo es a por c ya recuerden que primero son las partes reales después las partes complejas y abajo va a la división simplemente los el de la letra v al cuadrado ya del z2 entonces a por c nos queda 3 por 1 se dan cuenta es es vamos viendo lo que es 3 es 3 por 1 más eso que está acá multiplicado ya entonces 3 multiplicado por 1 más de por más de por de que es 1 por menos 1 dividido en lo que está acá abajo al cuadrado sin el imaginario ya pero sumando evidentemente entonces nos queda 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado después viene una más un más ya y que viene ahora se dan cuenta es bc es una multiplicación cruzada es y es el 1 por lo que está acá menos 3 destaca se encuentra la multiplicación cruzada para que vayan teniendo más o menos una forma de aprenderse ya es decir la primera parte era su multiplicación lineal hacia abajo y ahora es multiplicación cruzada ya es decir siempre de derecha a izquierda es decir 1 por 1 que es bc menos 3 por menos 1 ya que es ad dividido en 1 al cuadrado se repite bueno acá sin paréntesis 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado vamos resolviendo 3 por 1 3 1 por menos 1 es menos 1 dividido en 1 1 cuadrado es 1 menos 1 cuadrado es 1 positivo por la menos 3 pero 3 3 menos 1 2 1 más 1 2 más 1 más 3 4 1 más 1 2 y esto es el imaginario se olvidó ponerlo acá por lo tanto zeta perdón y dividido en v es igual a 2 dividido en 2 es 1 más 4 dividido en 2 2 y ahí está el resultado de la división ya dudas consultas me imagino que si tienes alguna puedes dejarla en los comentarios ya vamos a bajar esto para tenerlo en cierta forma acá de torpeos la idea es que no usarlo tanto sino que simplemente para que puedas ir mirando mientras tratas de ir resolviendo el ejercicio de idea que tú vayas tratando a resolver el ejercicio mientras yo voy avanzando ya entonces ahora tenemos que mezclar una multiplicación como una división si te das cuenta entonces dicen si z1 es igual a 1 más y z2 es igual a 1 menos y z3 es igual a 1 menos y entonces en z1 por z2 dividido en z3 ya lo primero que tenemos que hacer es la multiplicación lo primero que tenemos que hacer es la multiplicación por lo tanto vamos a ella entonces voy a multiplicar simplemente z1 por z2 y eso cómo se hacía bueno como que si fuese un binomio simplemente entonces z1 es igual a 1 más y ya z1 es igual a 1 más y cierro paréntesis y multiplico z2 z2 es 1 menos y de hecho miren me queda una suma por su diferencia cómo se hacía esto 1 por 1 1 por menos y y por 1 y por menos y entonces vamos viendo 1 por 1 1 1 por menos y menos una y y por 1 es simplemente y ya o podríamos decir que es una y vamos a ponerle el 1 que no debiésemos pero bueno 1 y y ahora me queda y por menos y me queda menos y y al cuadrado ojo menos y al cuadrado no no va con paréntesis ya esto menos una y esto se va a eliminar ya me queda 1 menos y debemos recordar de que y cuadrado es igual a menos 1 por lo tanto me queda menos 1 ya 1 menos menos 1 es esto es más me queda 2 por lo tanto lo que tenemos que resolver en el fondo acá esta división ya porque eso se va a transformar en un 2 lo que tenemos ahí esto que está acá arriba se va a transformar en un 2 porque lo calculamos dividido en z3 por lo tanto tenemos un real dividido en un complejo ya lo cual es bastante complejo ya entonces veamos como queda nos queda de que es 2 más 0 y lo voy a dejar de esa forma ese 2 a ese 2 le voy a agregar un 0 y ya para que así tengamos nuestro B la letra B dividido en z3 y z3 es 3 menos y ahora teniendo esto que está acá tenemos que simplemente hacer esta fórmula o como ya lo habíamos hecho antes por lo tanto nos va a quedar de la siguiente fórmula sabemos de que el es A el es B voy a recordar el es C y el es D primero multiplicación lo primero multiplicación en línea hacia abajo sumando a multiplicación en línea hacia abajo dividido en eso al cuadrado después más eso por eso menos eso por eso listo si se dan cuenta no es tan difícil de relacionarlo entonces me queda A por C me queda 2 por 3 más B por D que es 0 por menos 1 dividido en 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado ¿de dónde sale el menos 1? el menos 1 el menos 1 es el menos 1 que está acompañando al día acá es un menos 1 ¿ya? más 0 por 3 0 por 3 menos 2 por menos 1 y ahora lo divido en lo mismo que está acá 3 elevado al cuadrado más menos 1 al cuadrado y ahora se desarrolla entonces 2 por 3 bueno voy a rayar todo lo que es con 0 primero que todo porque eso va a ser simplemente 0 entonces me queda 2 por 3 6 dividido no puse el 0 porque ya lo elimine 3 elevado al cuadrado es 9 ¿ya? y 1 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado es 1 menos 2 por menos 1 es ¿cuánto es? es 2 positivo dividido en lo mismo que tengo acá 9 más 1 sigamos hacia el lado me queda 6 dividido en 10 más 2 dividido en 10 por lo tanto z1 por z2 dividido en z3 es igual a ¿cuánto? este 6 que está acá arriba esto lo puedo simplificar yo también lo puedo simplificar ¿ya? lo voy a simplificar por 2 tanto arriba y abajo es decir voy a dividir por 2 arriba voy a dividir por 2 abajo y acá voy a hacer exactamente lo mismo 2 arriba y 2 abajo y recuerden que acababa el imaginario ¿ya? por lo tanto 6 dividido en 2 es 3 y abajo es quinto estoy simplificando estoy reduciendo la fracción más 2 dividido en 2 es 1 y abajo es 5 imaginario y ahí está resuelto el ejercicio ¿ya? espero que haya resuelto todas tus dudas hasta luego o no ¿sabes? 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 ¡Gracias!